Quienes están al mano también de las fuerzas federales, la defensa nacional y que la Secretaría trabaja de manera coordinada con ellos siempre en ese esfuerzo de mantener la seguridad en todo el país, en el estado, en los municipios donde es nuestra responsabilidad y que ustedes también se sumaran a ese esfuerzo. Muy interesante ahorita el recorrido que estamos haciendo, muy importante su preparación, sabemos que aquí están adquiriendo los conocimientos, habilidades que el día de mañana van a ser necesarios en la calle. Entonces, señores aprovechen, señoritas aprovechen ahorita la oportunidad que tienen para prepararse y empleen bien el tiempo, adquieran las habilidades, los conocimientos porque allá afuera son necesarios. Y allá afuera los estamos esperando, como ya bien lo señaló del secretario, hay un trabajo interinstitucional muy intenso, muy demandante. Y ustedes también saben cuál es la situación que se trata en el estado de acuerdo y lo que tenemos que hacer es de acuerdo. Tuvimos una excelente coordinación interinstitucional entre lo que viene siendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de este estado y las Fuerzas Armadas a las que pertenecemos. Tenemos una excelente colaboración estrecha y permanente, no es discursiva, no es nada más de palabra, es de una realidad y eso nos ha permitido fortalecer nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.